bueno vamos a empezar con la receta este es un vídeo de los que me gustan tanto hacer en el canal vale porque me divierte muchísimo y hoy vamos a hacer unos embutidos tipo unos 5 kilos de carne vale de las 5 kilos de carne he utilizado una pierna del cerdo menos la parte de delante del lacón vale el codillo no se lo puse pero bueno le dije a la carnicera me lo picas ya os digo que no esté muy picado vale no es carne picada es para chorizos le pedís ya para chorizo fijaros el trozo de carne veis esto te lo pica en un momento la carnicera agarras un una oferta como esta semana y no digo el supermercado pero estuvo a 1 euros aparte hoy va a ser muy sencillito porque apenas le vamos a echar nada por culpa de que fijaros voy a utilizar un preparado que es el típico preparado para que te salgan con este color rosita y con los sabores típicos del fuet que aparecen en los supermercados esto viene para 5 kilos 350 gramos porque te lo pone bien clarito 70 gramos por kilo de masa me dirás tú pues no tiene mucha gracia hacerlo así bueno yo te voy a enseñar cómo los puedes hacer económicos en casa fuerte vale entre un buen más o menos normalito que sea algo decente te vale dos 53 euros inclusive te lo sé por más pero bueno estamos hablando que tú sabes la carne que es la carne que has pillado la te la han picado delante tuya y lo que vas a hacer es agarrarte esto que te vale a mí me valió me parece que son 350 no este es el de 250 y te viene para 5 kilos vale te viene con todos los sabores que te tiene que tener el fuet ya te lo está el preparado entonces bueno son 5 si son 70 ya sabéis vale también vamos a echar nuez moscada vale una poquita para que le dé su saborcillo para los cinco kilos vale le voy a echar un poquito de pimienta molida vale aunque ya la trae el cacharrito yo aquí tengo unos granitos para que vayan por el medio esos granitos de pimienta que es adornito que también se le pone tampoco lo quiero echar mucha porque me di cuenta que ya trae pimienta el producto fijaros si veis se le ven y aparte que huele a pimienta vale ya huele en sí ya huele mucha pimienta entonces no nos vamos a pasar utilizando el producto si no os digo el problema de estas cosas de hacerlas en casa es que la gente le echa sal de cura esa sal de cura con el sal serían 15 gramos por cada kilo de carne que le puedes echar más ese 2% del sal de cura que aquí ya te viene los saborizantes el color y el sal de cura vale por eso estoy utilizando esto porque me voy a utilizar el sal de cura estamos haciendo 5 kilos de esfuet que esto va a tardar en comerse no es como los chorizos que hago que los chorizos haces 5 kilos y de una tacada ya te comes que sea un kilo que medio haciendo unos choripanes o la parrilla o si es un chorizo rojo los puedes congelar inclusive para meter en cosas entonces es muy sencillo esto pimienta el sal y posee nuez moscada y poco más el que quiera ajo y cosas de esas ya es cuestión suya entonces vamos a vais a ver cómo cambia voy a enseñar la carne fijaros este es el color de la carne este es el color de la carne cuando llevo los chorizos sin echarle el producto este es el color que tiene es la cara a ver si le quito el poquito y la veis veis la el color bueno así me quedan los chorizos y si lo veis en el canal que yo los hago para mí pues quedan de ese color se pueden colgar inclusive tengo ahí uno como secarlos que lo seco con el deshumificador al lado vale y me queda genial veis ya se nota en el ambiente esto que tiene que tiene pimienta bueno otra cosa que os ahorréis de echarle son los 15 gramos como os dije de sal porque esto ya trae el sal yo he dado una vuelta pensando que esto era sólo el producto le eche la sal y eso y me quedaron los chorizos un pelín salados se podían comer pero tiraron al sale vamos a echar un poquito de vino seco que lo pues tanto puede ser como tito como blanco vale eso ya yo que tenía en casa blanco y bueno pues es el que uso esto lo tienes que amasar bien amasadito vale si no tienes máquina por no te va a quedar otra que amasar por 10 o 15 minutos hasta que se integre como si fuera una masita yo lo que estoy haciendo ahora es repartiendo el producto antes de meterlo en la máquina después de cómo queda vale ahora voy a meter mitad y la vamos a bater bueno veis lo que os digo no si tienes amasadora es mucho más fácil lo tienes que dejar bien amasadito después lo juntas y lo vuelves a mezclar para que vaya todo bien mezclado o sea por partes bueno mirar la consistencia veis bueno pues así vamos a mezclarla todita bueno ahora tenemos ya revuelto bien la masa fijaros cómo está esta pegajosa veis tiene que estar bien integrada lo que voy a hacer es unir las tres tandadas a lo ideal vamos mira esto ya está y ahora vas a tener que dejarlo reposar vale lo vas a dejar reposar y ya te va a cambiar un poquito de color y después ya nos pasamos a a lo que es la preparación de la tripa y nos pusimos a hacer nuestro fuet casero vale bueno amigos os enseño estas son las tripas que vienen saladas vale que me preguntan muchos cómo vienen las tripas las tripas vienen saladas vale y vienen en bolsas así estas me variaron tres euros en una tienda de aquí al lado vale que las vi el otro día y dije yo bueno bárbaro vamos a pillarlas y las vamos a hacer unas son más gordas que otras estas son más gordas y después las lavas las metes en agua bien lavaditas y las hidratas las lavas por arriba y por abajo y por dentro y por fuera vale entonces esto sería lo que vamos a utilizar la tripa salada para hacer nuestro bueno y el tamaño ya lo dejéis cada uno el que quiera eh bueno ya tenemos todo nuestros chorizos fijaros los estiráis bien y le vais a quitar el aire pinchando yo tengo una aguja donde está con aire con aire y así vais a poner todos a ver que tiene aquí hay que fijaros entonces ahí ya escapa bueno amigos ya amarramos le quitamos el aire y ahora los voy a poner en un pequeño estendedero que tengo enfrente a la ventana para que se aireen toda la voy a aprovechar un estendedero de este de ropa para ponerlo para ponerlo aquí ya te digo para que les dé al aire mañana abriré la ventana un poquito para que les dé un poquito el aire tiene que secar la piel vale tiene que secar la pielita pues tiene que airearse un poco vale lo bueno sería ahumarlos pero bueno esta vez lo voy a dejar de hacer ahorita tiene ahora lo moví por eso se está moviendo cerré un poquito la ventana porque hay uno y con una motosierra y está haciendo mucho ruido cuatro días y como va agarrando un poquito a ver que os lo pongo si no os enseño mejor aquí mirad veis está agarrando un sequito de tener la ventana abierta corre el aire aquí tenéis que pensar que es un sitio frío porque bueno con la ventana abierta de invierno el aire no es nada después de noche le ponemos el deshonificador vale y también ayuda a secarlo tengo que deciros que pasaron 10 días ya los descolgue del de donde tengo el el estendedero vale y tengo que enseñaros fijar el resultado los he descolgado porque los voy a meter ahora en el otro sitio que los puse vale porque tengo a prueba unos en una habitación sin que les de al aire y otros pues los dejé en el estendedero están bastante durillos aún hay alguno que está blando por eso que los vamos a dejar aún un poquito más pero por ejemplo aquí está duro fijaros eh si son muy gorditos aún están algo blandos pero por ejemplo estos que son más delgaditos ya están durillos mirad corté uno a ver si se ve corté uno para que se vea el corte y se vea muy bien entonces bueno vamos a cortarlo y así puedo deciros esto ya va hizo el viernes una semana de noche estamos a domingo viernes sábado y domingo pues son ocho días vale en ocho días mirar cómo está de seco esto ya lo pusimos allí en la ventana con la presión de bajada mismo vale está haciendo frío eh acordaros está haciendo mucho frío o fresquito y le da un poquito el aire no generó ningún tipo de moho había aquí uno que estaba sacando de los que estaban doblados no sé si se ve miraros mirad veis el blanco este blanquito por aquí mirad se supone que el fuet tiene que estar todo cubierto de moho entonces no no creo moho por ninguno fijaros que pinta tiene eh bueno pues estos son los 5 kilos que hicimos de chorizo tipo fuet en casa ese veis el moho yo creo que esto si lo dejamos unos cuantos días más creo que lo puede cubrir como el fuet vale pero bueno menuda maravilla eh he hecho un casita bueno ah tengo que deciros también tengo aquí una ristra que hicimos también el chorizo casero eh fijaros que pinta tiene el colorado bueno este también tenéis la receta ahí que está teniendo mucho éxito vale vamos para las 300.000 vistas y está teniendo mucho éxito vale fijaros que pinta más buena bueno pues he hecho también en casita vale y los pones a secar en el mismo sitio lo que pasa es que estos estos si secaron están blanditos fijaros están blanditos pero eh son para comer cocidos fritos a la barbacoa a la parrilla luego y después cuando quedan duros también se pueden comer crudos vale ahora también se podría comer crudo pero bueno a mí me gusta más duro tiene que estar más duro vamos a cortar uno a ver dónde está ah este voy a cortar este que ya lo tengo empezado vale y así vemos cómo queda bueno vamos a ver yo ya os digo aún le queda yo para mi gusto me queda aún un poquito de tiempo más voy a tener colgado estos porque me gusta más duro pero como tengo varios tampoco lo voy a esperar a comerlos para que estén todo todo duro duro vamos a ir comiéndolos ahora poco a poco vale no me acordé de deciros si no le queréis la piel mirad al usar la tripa esa le mejor si quieres yo se la quito después cuando lo como a ver esta sería la tripa natural se la puedes quitar toda o si la quitarías sigo con la vas comiendo también pero casi no se nota eh mira a ver casi no se nota bueno vamos a acabar de cortar el se la puse así fijaros que color más bonito eh y esto de ocho días eh ocho días de secado fijaros a ver no pues eso yo creo que con unos cuantos días más ya le llegaría de sobra además pero bueno así os hago el vídeo la verdad que parece menos curado de lo que estoy viendo vale pica a la pimienta tiene un soportito bueno y quedó bastante bueno eh muy bueno muy rico bueno pues ahí tengo la merienda de hoy que os parece eh mira que pinta pues es lo que hay chicos espero que os haya gustado el vídeo me despido con otro vídeo de estos de de estos que os gustan tanto porque la verdad que os gustan mucho mis vídeos de de embutir en casa y de salado y nada a ver que hacemos a la siguiente venga felices fiestas gracias a todos vale y feliz navidad nos vemos y 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